Esta mañana falleció Gustavo de Greif, el primer fiscal general de la nación en Colombia. Gustavo de Greif nació en Medellín, se graduó de abogado en la Universidad del Rosario. En 1992 la Corte Suprema de Justicia lo designó como el primer fiscal general de la nación después de la Constitución del 91. En ese momento estaba César Gaviria como presidente. De Greif recibió su cargo en medio de la persecución de Pablo Escobar. Desde ese momento emprendió la lucha judicial contra el mayor narcotraficante que ha tenido el país. Fue famoso por frases como Este jurista es recordado por proponer la legalización de la droga en el país. De Greif también se desempeñó como consejero de Estado y rector de la Universidad del Rosario. Esta mañana la ciudad de Bogotá falleció a sus 89 años. La fiscalía lamenta su partida.